En el servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria, cuando los pacientes finalizan el tratamiento, le invitamos a tocar esta campana muy fuerte para que compartan la felicidad con nosotros. Así como da esperanza al resto de los pacientes para poder conseguir su objetivo, finalizar el tratamiento, pasar página y seguir en adelante. En el Hospital de Día de aquí de Ecología Médica tenemos una campana para comunicar las buenas noticias. Esas buenas noticias son el fin del tratamiento de quimioterapia en el que algunos pacientes han pasado por aquí una etapa en la que hemos estado nosotros ayudándoles y ya significa volver otra vez de nuevo a su vida cotidiana. Entonces, bueno, es emocionante el que toquen su campana con sus familiares aquí y ver que todo continúa, que no todo es COVID, que la vida continúa y aquí podemos demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.